... ... Adelante Maru, como en tu casa, ¿qué te voy a contar yo? Por favor. Adelante Maruja, ¿cómo estás? Marujita, hola. Marujita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ver que vienes vestida de color morado, que es el color del alivio. Que es el color del sufrimiento. El color del alivio. El alivio. O el de la Semana Santa o el de la Pasión. Pero va a mezclar ahí yo con ese color. ¿En cuál de los...? Bueno, pero el traje es morado. Es verdad. La falda es morada. Pero seña pierna, seña pierna. Pero no te veo yo con cara de sufrimiento, Marujita. Ay, hijo mío, si es que yo tengo una fuerza interior y es que esta cara mía nunca se creen que estoy triste en la vida, oye. Está tal vez más nerviosa que en otras ocasiones, pero risueña como puede venir con el sexto relajado. Maru, yo no te creí cuando confesabas tu amor por el cubano, ni ahora hubiese creído una pena con llanto. Pues te tienes que creer las dos cosas, Jesúsito de mi vida. A ver, venga, venga. Que no te crees nada. Convénceme, o convéncenos. ¿Queréis saber cómo estoy, no? Sí. Sí, pero perdona, Marujita, antes de empezar, has dicho Jesúsito de mi vida. Dice Dinio, ¿cómo puede ir a ese programa que echa pestes de todos los periodistas? Todo eso es incierto, cariño. Quiero que antes de que empiece la entrevista, no diga Jesúsito de mi vida y luego nos vaya poniendo a parís. Es un poquito de mi vida porque somos muy amigos y toda la vida lo hemos sido. Ya, pero es que fuimos. No se me olvida los desayunos que me llevaba en Roma a la cama. Cuando tenía que desclavarte de las piedras romanas. Bueno, o sea, que no tiene forma con nosotros. Mira, escucha una cosa, Lidia, te voy a decir. Eso que dice esa revista para mí no tiene credibilidad, te diré por qué. ¿Pero qué revista? Porque en esa... ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? En esa... Hecha por Cámara de Líderas. Salió una portada que decía... El novio de Marujita Díaz con su novia que la tiene embarazada y luego era el gemelo. Luego ahí pone una cosa que salgo yo con un pañuelo y un chico con un chándal. Dice que es mi chofer. Y yo no tengo chofer. No tengo, no tengo, no tengo. No puedo, no puedo, no puedo. Es el director. Es el director de Gallarre. Un gran amigo mío. Y veníamos del campo, me diera el aire y tal, igual. Y él venía de hacer footing. Entonces han puesto el chofer de Marujita Díaz. Otra mentira más. Pero en esta misma entrevista, Marujita, en esa misma entrevista que te hace Carmen Ornillos, una de las cosas que asegura Díneo es que tú querías que él fuera tu perrito faldero. No, tengo tres preciosos. Que no le dejabas hacer nada. No, 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 pero antes de ver sombra. Yo quiero que aclare. Que no me creo nada de esa revista. Bueno, pero no creo que él haya dicho eso. No, pero usted... Que no creo eso. Pero ¿por qué no, Marujita? Si lo ha hecho una compañera nuestra, ¿por qué no? No, no me lo creo. Porque está... O se ha vuelto loco o no me lo creo. Pero Maruja, si le has prometido comprarme un coche para que... Si Díneo te engañó a ti, ¿cómo lo va a engañar a una revista? Bueno, a mí no me ha engañado, Jesús. No me ha engañado porque ha sido año y medio muy bonito. Y no creo que ningún hombre pueda engañar, porque sería, pues yo que sé decirte, para que le dieran todos los Goya como a tu marido, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado entre vosotros, Marujita? No, no me ha engañado, por favor. Maruja, ¿qué ha pasado entre vosotros en tu versión aquí, ahora, en Tómbola? Pues, palabrita del niño Jesúsín, que antes de salir esa cosa tan desagradable que hemos visto toda España... ¿A qué se refiere usted, señora Díaz, con eso tan desagradable? Buenas noches, don Ángel Antón, buenas noches, don Ángel Antón. Muy buenas noches, no, pero yo creo que... A lo de... A lo de... A lo de eso, a lo de eso, a lo de eso, a lo de ese vídeo de tan mal gusto, cuando estábamos juntos y solamente habíamos tenido la primera bronca de una pareja. Fíjate tú, en todo... No, hombre, con... No, sí, sí, la primera bronca de una pareja, que tampoco fue bronca. Hombre, cuando en Nuria Bermúdez no hubo... No, no, pero a ver, Marujita, no te vayas, no te vayas por los cerros, no, porque la noche... Yo te he preguntado que qué había pasado, pero es que quiero que me conteste, ¿qué ha pasado entre vosotros? Y muy comercial, pillar a la pareja de la Marujita Díaz, y Marujita Díaz, porque yo no salgo todas las noches con él, no ve de las anillos, él trabaja de noche. Entonces, lo ven solo. Es muy sabroso y muy vendible que a una señorita se le arrima darle un beso, el fotógrafo... Lo llevan adosado ya, como lo ha acosado Héctor. Sí, Marujita, pero también es muy... Me estás diciendo, Marujita, que eso fue una llamada de Sonia Moldes, que es... No estoy hablando ahora de Sonia Moldes. Hombre, vamos a ver si el vídeo es con Sonia Moldes, y estás diciendo que es muy vendible coger al novio de Maruja Díaz... Claro. Entonces, estás diciendo que la que ella amó... Y teniendo ella un novio monísimo, que es estupendo, el de la coleta, Máximo Lazaro, que me dijo que estaba muy enamorada, que le hablara de él... Pero tampoco fue, entre comillas, una violación, que es más vendible el novio de Maruja Díaz. Eso, eso de que era su novio y que estaba muy enamorada... Sí, está hablando de Sonia Moldes. Es que hay un río tan gordo. Maruja, me vaya muy loca. Maruja, me vaya muy loca. Sonia Moldes... Sonia Moldes en este momento está con Alonso Caparrós. Oye, escucha una cosa, mi vida, de este oído estoy un poquito cataflanqui. A la vez que Sonia está con Alonso Caparrós, que ya tuvieron un idilio, una noche de furor, nunca mejor dicho, pero el lunes en sorpresa salen besos de Sonia Moldes y Díaz en portada de sorpresa. Ay, hija mía, por Dios, cuánto se quiere. Porque sean muy felices. Bueno, volvamos, la relovinemos un poquito. Y recuperemos, discúlpame un momentito, Lidia, llegaremos a este asunto. Lidia, si a mí me dices... Si Carmel le pregunto qué es lo que ha ocurrido, sea la manera de empezar. Pero a ver, Maruja, Maruja, si es que estábamos juntico, juntico, y muy tiernecico, muy tiernecico. ¿Y qué sucede? Me siento traicionada, me siento ofendida, me siento llena de embuste, me siento mal en este sillón, me duele el culo. Joder, cómo me duele el culo. No, 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 no. Si nos parece, cómo da toda la sensación... Un momentito, más, un momentito. Que siempre se estábada, engañada... Engañada y sobre todo traicionada. Mira, hay una cosa que no tolero. La mentira y la traición. Te lo juro de verdad, no he podido nunca con eso. Como ha sido mencionada aquí, si te parece, Maruja, si les parece, amigos, escuchémosla. Sonia Moldes, aparentemente la causante... Ah, bueno, ah, escucho una cosa Dinio o Sonia Moldes, es un juego que no hay con nada Bueno, yo te lo cuento, yo te lo cuento Ah, Dinio habla sobre Sonia Moldes Yo te lo cuento, un momentito, mira Yo oigo por la radio una mañana Mira, además me gusta cogerte la mano ¡Oh, qué gustito! ¡Uy, uy, uy, Chimo! Ya están buscando novio, Marujita, o no Mira, yo oigo una radio por la mañana Dicen, uy, lo que se prepara Salen unas fotos de Sonia Moldes Con el novio de Maruja Que verá, verá la que verá más Y dije yo, esto será un bulo Y llamo a Sonia Y digo, oye, Sonia, he oído por la radio Que hay unas fotos comprometidas con Dinio Dicen, pero qué dicen, Maruja Pero qué tontería Si yo te iba a llamar a ti para que me hablaras De Máximo, que estoy muy enamorada ¿Y cómo es él? Digo, pues mira, él es un chico Te lo juro por mi madre Él es un chico estupendo Simpaticísimo Pues nada, nos vamos los cuatro Pues háblame de él Digo, pues ya te hablaré Nos vamos los cuatro por ir a cenar Y ella, sí, sí, los cuatro, los cuatro Sí, 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 por supuesto Muchos besos, Maru Adiós, adiós, adiós Y eso es lo que no podía contar el otro día en un programa Y luego, todo esto era tres días antes Y el lunes salió Surpresación Surpresación Reacción de Maruja Escuchemos a Dinio hablar sobre esta relación con Sonia Moldes Por algo le llaman la Moldes Esa noche yo estaba un poco deprimido Me bebí muchas copas No quiere decir por eso de que haya hecho lo que hice Lo hice Es verdad, pero no hubo sexo Lo juro por Dios que no hubo sexo Simplemente lo que habéis visto Que fue simplemente eso Unos simples besos que nos dimos En todo se entiende En todo se entiende No, te veo muy afectada yo yendo No hubo sexo Pero bueno Si estabais tan tiernecitos Para mí Es como si no hubiera habido Mira, la mujer del César La mujer del César No tiene que serlo, sino parecerlo Para mí Los llevo como el padre de Bambi Porque se ha visto tanto La han puesto tanto Tan seguidito Y venga una y otra y otra Y dice, no lo que joden Sino lo seguidito que lo hacen Vamos a ver Y vengo otra vez Y otra vez Y otra vez Y yo La madre que lo parió Mira que se lo digo Chiquillo, ten cuidado Ten cuidado Que la noche Y que la gente se aprovecha mucho de ti Pero vamos a ver Es verdad que tú le habías perdido Es tonto Ay, no, sabe muy bien lo que es la noche Maruja Pero vamos a ver Es verdad que tú le habías prohibido A él Trabajar en la noche No, prohibido no Yo lo que no me gustaba es la noche Por estas cosas que pasan Entonces Yo no podía Seguir así Y habíamos pensado Él había pensado De poner un negocio No sé cuánto No sé qué Pero esas cosas Por ahí Pero Maruja Pero vamos a ver Que llegue a las 6 de la mañana Cuando yo O a las 8 Maruja, pero antes de salir de estas imágenes Porque si no vivíais juntos Maruja No, pero estábamos todo el día Maruja, perdón Antes de estas imágenes ¿Cómo estaba el tema de la boda? ¿Estaba ya más próximo? ¿O estaba ya la cosa chunga? Estaba maravillosamente bien Bueno, pero una cosa encarrilada Ya teníais cáter Mira, los trajes Que es lo de la boda La tela italiana Que me la había tenido Enrico Milano de Milán Matías, enloquecido Pero Maruja Que nos dispersamos Por todos los sitios de Madrid Y amigos comunes, etc Que tú Cuando surge todo Lo de que tenía una hija Etcétera, etcétera Que ya hablaremos De esta señora Vaya tela Ese es otro tema Que tú le dijiste Es un pollotín, ¿eh? Cuando se dan las fotos Con Nuria Bermúdez Tú le dijiste A partir de ahora Vamos a decir Los dos que nos casamos Porque tú no me dejas aquí Como si yo fuera una cualquiera ¿Quién le ha dicho eso? Dinio lo dice ¿Yo? No, Dinio Dinio dice Que él decía Delante de todo el mundo Que os ibas a casar Y que nunca Que ya me llama Dinio ¿Es verdad eso, hijo? Eso es una mentira Como la copa de un pino Hablamos Bueno, también Vamos a ver Hablemos también De la madre De la niña De la madre De la niña Vaya Llegaremos a ese asunto Aunque yo sé Quiere la bella No, yo quiero hacer Algunas preguntas A la señora Díaz Vais muy rápido Para el largo rato Que tenemos Primero No ha contestado usted Radicalmente En concreto A la pregunta De cuál es el motivo De la ruptura Es infidelidad, ¿no? O sea que Dinio Le ha puesto los cuernos Con Sonia Moldes El motivo de la ruptura Es el vídeo Que ha visto toda España Y que no vuelvo a repetirlo Porque lo ha visto ya toda España El vídeo Si usted no lo hubiera visto Seguiría tan feliz Con su prometido cubano Pues no hubiera pasado nada Porque todo estaba maravillosamente bien Y tenemos Las palabrejas que tenemos Las parejas Que unas veces nos pegamos un grito Otras veces Ah, pues vete Pues no Pues sí, pues no Segunda cosa Usted acaba de decir aquí Usted acaba de decir aquí Que tenía Si has dicho Que tenías unos cuernos Como el padre de Bambi Hombre Es que Yo eso lo entiendo Claro Una fidelidad Una relación Después de la pareja No lo ve No lo ve Pero usted Me lo ha dicho Que no me ha puesto Que no ha habido Ser Pero para mí es como si lo hubiera habido Pero Pero ¿Qué esperabas de esa relación? Señora Díaz Nada, ni él espera nada Pero tú no crees que todo el mundo veía venir esto Y menos tú O sea, todo el mundo sabía esto Todo el mundo ¿Quién es todo el mundo? Todo el mundo sabía esto Sabía que iban a hacer ese montaje O lo que fuera No, no, no La relación esta Nadie daba un duro Por tu relación Era una cosa extraña No, si daba un duro No por la diferencia Pero la gente no Pero tú no eres consciente de eso De que no La gente no se creía Primero no se creía en lo de la boda Primero no sé Y eran tres o cuatro Y después, Marujita Porque todo alrededor nuestro Perdona Nadie se lo creía Todos los amigos estaban harto de vernos Todo el santo día Y tengo testigos en todos los lados de Madrid Pero a pesar de eso Nadie creía No nos separábamos en el momento Nadie creíamos Mira, ahora teníamos proyectado de irnos Fíjate qué viaje, madre Eso sí que me lo he perdido yo por cabezota Ah, ah, ah Pero... Un reportaje fotográfico al que usted alude Ese reportaje que es El final de un amor o el final de un negocio No, no, aquí no hay negocio Aquí hay mucho corazón No hay negocio Pues usted ha cobrado por las declaraciones que da hoy en la revista Ola Y también, y también, supongo Pues me alegro No, no, usted Que ha dado unas declaraciones aquí en la revista Ola En las que, por cierto, aquí acaba de decir Hombre, todo el mundo cobra No voy a ser yo tan tonta que no cobre Bueno, pues entonces no diga que es un amor tan puro Cuando va poniendo el cazo cada vez que pasa o no pasa algo Mira, ahora la profesión nuestra de artista Sí Ahora es muy... Ahora es de artista esto Antes solamente hacíamos teatro Sí Cine Pero esta relación entonces... Está todo muy mezclado Bueno, pero vamos a ver Entonces, ¿qué profesión? O sea, pero... Si a mí me parece... Pero estás aquí trabajando Hombre, ¿qué se está trabajando? Pero si a mí me parece muy bien Señora Díaz Me parece muy bien Que usted... A eso digo yo Esto es un show Tú lo has dicho Esto es un espectáculo ¿Y tu noviazgo con niño también era un show? No, no Eso no Un negocio, ¿no? Que lo diga él, que vuelva a llamar Bueno Una maravilla de año y medio Bueno, pero señora Díaz Vamos a ver, vamos a ver Una maravilla Se haya terminado Una maravilla Estoy diciendo Que te ibas a venecer con él Y yo... No, pero... Tú estarás impactada con la... No, 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 no Tú estarás... Sí se dijo A ti te habrán impactado las imágenes con Sonia Moldes Pero yo tengo en la retina Esas imágenes Nécora Para la Nécora No, la Nécora no Unas imágenes A ver, ¿qué me vas a decir? En la nieve ¿En dónde, dónde? Cenando en un hostal De tres estrellas ¿En dónde? Sí, con la bota metida ¿En la sierra? Sí, sí, con los papados Había nieve Ah, veníamos a lo de frío Bueno, estabais Y lo pasamos de locura Y pasaban minutos y minutos de vídeo Y él de repente Hace así Y te pone la copa Y te echa el vino en su copa Y no hablasteis A mí me dijo el reportero Que hizo el vídeo Que estuviste toda la noche sin hablar Pero si nadie sabía Que estábamos allí Oh, o sea Que el vídeo se filmó solo Sería un aficionado corazón Claro, siempre son aficionados Pues más a mí Era malísimo Un aficionado Se estaría 14 horas Para filmar eso Mira, escúchame Si nos hubieran pillado Ya estabais sentados En la nieve Que dice Esquiando por primera vez Estábamos divinamente Nos fuimos a pasar el año nuevo Pero si no os hablabais Durante la cena Pero que dice Pero que dice Era el almuerzo Pero, pero, Maruja Esto Esto con cuerda Con lo que ahora dice Sonia Moldes Mucho frío Pasé, eso sí Maruja Maruja Esto encaja perfectamente Con lo que ahora va diciendo Sonia Moldes ¿Me oyes? A ver, un segundito Un segundito Jesús, un momento Maríñas Un momento, un momento Quiero que veamos estas imágenes Al que Dere de referencia Que sí había problemas en la pareja Que esos problemas en la pareja Comenzaron en diciembre Y fue a causa de su hija Escuchemos a ti Los problemas ya venían Desde diciembre, ¿no? Y creo que No quiero entrar en el jueguito ¿No? Y yo lo digo así Hemos terminado la relación Cosa que yo no quería ¿Sabe? Pero Quien no quiere a mi hija No me puede querer a mí Fuimos por siete días ¿No? Y tres veces pude ver a mi hija Porque Fuimos a un hotel Que estaba a 137 kilómetros De La Habana Y mi hija Y mi hija Para mí La tenía a ella ¿Sabe? Que el mismo cariño Pero Son cosas que he pasado ¿Sabe? Que Ya tendré a mi hija Al lado mío Y para mí sería una gran ilusión ¿Sabe? Pero Yo si lo digo Hemos roto la relación Creo que ella No va a cambiar su forma De ser Y Me duele De verdad ¿Sabe? Con el corazón me duele Es lo que se dice en España Un teatrero A ver ¿Qué nos Comenta Maruja? ¿Quién miente? Maruja ¿Quién miente? Comente usted Esta actuación De su ex prometido La niña nada más verme a mí Me cogió de la mano Nunca más me soltó De él tenía recelo Es natural No lo conocía Pero De mí Él Y se iba contigo Que no se conocía Y sus dos primitas Las tres Les enseñé bailar flamenco La niña era para comerse El abocado ¡Ole! Y me hacía así ¡Ole! Que toma, que toma O sea Que Tiene alrededor de él Una Una banda de buitres Que le están aconsejando Que lo están engañando Que lo están liando Y usted se ha dado cuenta ahora El coco Maruja Le están diciendo ¿Quién rompió? Una de mentiras ¿Quién rompió eso? Y vende más Que hable mal de mí Que que hable bien Que que hable bien No vende Maruja Por eso tú hablas bien de él ¿Quién lo ha picado? Maruja Por eso tú hablas bien Porque vende más Yo que soy una señora Y a un hombre que he querido tanto Yo no podré nunca hablar más de él ¿Pero quién rompe? Podré dejar de hablarle Pero dejar de quererle todavía es muy pronto Pero Maruja El corazón no se arranca En otras parejas Claro Que se vaya con una mujer Que no hemos roto ¿Qué es eso? Que lo dejan en el reloj Que tenemos que hablar Que queda pendiente todavía Veremos una reconciliación Hablará Sonia Volverá a hablar la madre Pero vamos a ver Maruja Maruja Y nos veremos aquí a los dos sentados En amor y compañía Con el traje de él Necesitaba a lo mejor Digo yo Que yo no sé Porque esta vida así nuestra Es un poco rara Sobre todo la de algún Sonia necesita un amor estable Ya no se hablaba mucho de ella En vez de hacerse las fotos Con su novio Que es estupendo Máximo Ella dice que no lo conoce Sí, pero perdón Él se ha manifestado Disculpadme Que no piensa volver con Maruja Lo veo Y yo también Ya hemos conversado ¿Sabes? Y yo he decidido De que esta relación No puede continuar Porque ella no Me ha demostrado lo contrario ¿Vale? Y de verdad que la seguiré Queriendo como persona Respetando Que para mí Ha sido lo mejor Que yo he tenido ¿Sabes? En todos los aspectos Todos Pero ha hecho cosas Que me ha ido decepcionando ¿Hay alguna posibilidad Para que volváis de nuevo A estar juntos? Por mi parte No sé que te diga Yo creo que no Maruja Vamos a ver ¿Cuánto tiempo lleva Trabajando en el nuevo local En Gallarre? ¿Cuánto tiempo lleva Trabajando en el nuevo local? Si no hacemos publicidad No, no, no Es que es un bar Que todo el mundo Ya aparece bastante Es que ella Es que ella A mí lo que me sorprende Es que es amigo tuyo Íntimo amigo Íntimo Del dueño Sale el vídeo Sale con Sonia Moldes ¿Rompéis la relación Y ahora empieza a trabajar él? No, yo no sé Dónde trabaja Pero yo no sé Si me ha dicho En todos los sitios No sé Si lo sabemos nosotros Pero si tú vas a ese bar Ah, no, pero Si al día siguiente del vídeo Estabas con un turbante rosa Besándote con él Ahí ¿Con dónde? El Gallarre Perdona porque ¿Tabas con un turbante rosa? Estabas con un turbante rosa Un turbante rosa A ver si no eras tú Marujita Lidia, te lo juro Ibas con un turbante rosa ¿Sería un sombrero de visón? Ibas con un turbante rosa Pero un turbante rosa Pero un turbante rosa no, mi vida Maruja, 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 por favor Maruja Dejen a ese Antonio, por favor Carmel y todo el mundo Pero yo creo que enrique la lógica Te lo prometo que no, mi vida Te lo prometo Bueno, vamos a ver Yo sigo sin entender absolutamente nada No, la que no entiende soy yo Yo no entiendo nada Yo cuando vi esto Me quedé tan helada Tan petrificada Mire usted Me metí en un nudismo Que no quise hablar con nadie Hasta hoy Hasta el hola Pues mira, te lo voy a decir Porque algo tenía que hablar Hasta hoy, no Algo tenía que hablar Porque no me dejaban La puerta de mi casa Estaba llena de fotógrafos Me tuve que ir fuera Y en vez de ir y hablar Con los fotógrafos ahí Que no cobra Va a un programa de televisión O lo cobra en una revista Es la manera de declarar De ese vídeo Estaba avergonzada de ese vídeo Bueno, señora Díaz No tenía fuerza para hablar de eso Anda, Maruja Vamos a ver A vosotros no me hice cuento Pero vamos a ver ¿Cómo que no tenías fuerza? No, no Ahora al cabo de mi día sí Anda ya Anda ya Pero Maruja, Maruja Sí, igual que toda España Esto parece calleja Igual que toda España No se creía lo de la boda Todo el mundo sí que se creyó Lo del montaje ¿Tú a eso qué tienes que decir? Pero, ¿qué me has preguntado? Vamos a ver Nadie dábamos un duro por vuestra boda Es que los cuernos no están uniformes No espesa más uno que otro ¿Siempre suele pesar uno más que otro? Tú sabrás Maruja Marujita ¿Quién es la que los lleva actualmente? Marujita Por lo menos Nadie en la tele se ha visto Bueno, claro A ver, ahora te veo aquí muy alegre Pero lo de la boda no se la creía nadie En cambio lo del montaje sí Pero qué lástima Pues yo no lo creía nadie Ahí, a ver, ¿qué tienes que decir tú? Pues hablar con Enrico Milano Hablar con Matías Montel Sí, pero no, hablar no Pero señora Díaz No hay que hablar con nadie Verlo todo Verlo todo ¿Cómo me voy a casar? Mire, señora Díaz Le preguntan Maruja, el amor es ciego y sordo ¿Y qué más es? Dice, el amor es el motor de la vida Yo no quería enamorarme En fin, dice Y no pensaba Y no pensaba Sí, pero déjeme hablar Porque si no, claro, ¿no? Perdón, usted perdón Entre que me cuesta entender la movida Y desde luego me cuesta preguntarle Después de la movida esta de año y medio que llevan Diciendo un día una cosa Al otro, otra Y poniendo el cazo en cada esquina ¿Cómo comprenderá? No me cuesta trabajo Que todo se acaba Todo empieza y todo se acaba Pero así lo rey Y no pensaba Y no pensaba Volverme a casar Esto lo dice usted en la revista Ola Que para mí es el boletín oficial de estas cosas Yo no quería volverme a casar Pero aquí, horas más tarde Está diciendo que sí ¿En qué quedamos? Si estábamos los dos como dos niños chicos Pues me hubiera casado con él Usted que siempre ha ido de que es una estrella española De que es una gran folclórica ¿Cree que merece la pena Meterse en este tinglao Para llevarse unos duros Y después venir a un programa de televisión A decir que le ponen los cuernos? Mira, yo he escogido este programa de televisión Escúchame, Ángel Antonio En el que tanto nos quiere, por cierto Primero porque soy casi pionera Somos de la familia Creo que en el tercero ya estaba ¿Te acuerdas con Bertín Osborne? Me acuerdo de aquello Sí, pero bien que va diciendo En las revistas que odia a los periodistas Escúchame, escúchame Eran otros tiempos, Maruja Sí, tengo que hablar ya de una vez Para que me dejen en paz Para que a mí por lo menos Que ya que ellos Él vuela solo Que él haga la publicidad que quiera Que salga con quien quiera Pero que olvide mi nombre un poco ya Y que lo deje quieto ¿Y le has prometido? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le has prometido usted decir eso? Que por el amor que hemos tenido Que le tengas respeto Y que él se busque ya Si él quiere hacer cosas y tal Que lo haga ¿Qué es cosa? 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 Si tú no hablas de mí Roberto vas a tener que venir a ti Y te compro un coche Yo tengo una versión Y el coche dos millones y medio de pesetas No, mi vida El coche lo está parando poco a poco Y grito porque como me dices Que estás trompeta de la derecha Cata flanqui perdida Pues que tú estés trompeta de la derecha Bueno, yo tengo una versión Tú mandas a hacer versión Aversión a muchos también Tú mandas a hacer un documento Para comprometer O que Diniu se comprometa A mantener cerrada la boca Que no revele nada de vuestra intimidad Documento que hemos visto mucho Efectivamente Y cuando usted quiera posteriori Lo traemos aquí Documento en el que Él se comprometería a pagarte No diez Sino veinticinco millones de pesetas Si larga de vuestro año y medio Y yo a él Tú a él Los dos Contestación de Diniu Hubiéramos hecho igual El contrato matrimonial Con separaciones de bienes Tú eres incapaz de una faena así, ¿no? Cácerin día Cácerin día ¿Te nota una gran confianza? Usted es incapaz de eso No, no, no Cácerin, usted cayó Oye, perdóname Y el contrato que ha hecho la setajone esa Te estoy llamando Te estoy llamando Porque sabe que él Le ponía los cuernos a todas sus mujeres Y ella quería que le diera a Maruja Maruja, por eso Maruja, no tienes una cosa para ellos No tiene Maruja, ¿eh? Yo voy a advertirte Maruja, Maruja Maruja, voy a advertirte de una jugada que te tienen preparada Porque a pesar de todo No, sí, ya me lo espero todo Nos conocemos hace tantos siglos Ya me lo espero todo Tú esta noche al salir de aquí Maruja, esta noche al salir de aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Yo? Voy a tomar una copa Yo irme para Madrid, no, no, a ningún lado Bueno, porque Me han llamado de un sitio para irme a una copa Por ahí voy Pero no voy a ir al lado Por ahí voy Por ahí Anoche, en esa discoteca Tenían contratado a Diño Para un pase de corbatas No, no, qué coño Tú sabrás si la corbata es larga o es corta Es que me lo han dicho esta tarde No, no, no Para ir esta noche a esa discoteca valenciana Sí Y entonces, según mis noticias Sí Alguien gestionó que tú al salir de Tómbola Acudieras a tomar una copa previo pago de su importe ¿A quién le iban a pagar una copa? A ti ¿A mí? Sí A mí nadie me ha hablado de eso Sí A mí me ha llamado un amigo mío para invitarme Como me invitaba siempre que vengo a Tómbola Y vamos allí No voy a decir el sitio La discoteca Pues no, hijo La discoteca pagaba Oye, Maruja Un momento que no ha acabado, Carmen La discoteca pagaba Había ya un acuerdo entre el propietario de la discoteca Que es aquel señor que hizo las fotografías De Máximo y Eva Medina De Máximo y Eva Medina La viuda de tu extinto Espartaco Santoni Que Dios lo tenga en el cielo Con un fotógrafo para... Para... Aquí a Gadiño Que Dios nos diga la gloria Espartaco, venga Bueno, había un acuerdo Para que hubiera un fotógrafo Maruja Ya lo sé Te ha faltado esa antigua Y vender la exclusiva Y repartirse las ganancias Si eso... Vamos, es que ya me hubiera sido muy rápida A mí me van a volver A mí me vuelve loca Entre unos y otros El cabreo de una con el otro Oye, Maruja Maruja Perdona un segundo Maruja Eso estaba montado para esta madrugada ¿Tú crees? Pues por minuto no cuento Con el llorador Por caso de haber aceptado tú Maruja Según mi versión En dinero que ofrecían Aunque te ofrecían No fue suficiente Que los paguen Seguimos sentándola Estamos con Marucita Díaz Una infidelidad de Dino Según ella nos está relatando Terminó con la relación ¿Cómo fue el momento En el que tú le dices adiós O él te dice a ti que se acabó? Que no hemos hablado personalmente Yo no me encuentro todavía con fuerza Pero si ustedes quedaron O reunisteis ahí O un conclave O lo cuento todo Si me dejáis Mira, yo no miento nunca Vamos a ver Roberto Este chico que dice que es mi chofer Que es el directo de Gallarra Que no es mi chofer Decía, mira Dino No te pones al teléfono Quiero hablar contigo Y venga, y venga Y él dice Anda Hablar los dos ya de una vez Porque yo dormí los chicos Y nos fuimos al campo Él estuvo haciendo su footing Y quedamos a una hora Donde no hay nadie allí A las cuatro y media Estábamos los tres solitos Dice, en un sitio neutral Como allí tenéis sitio Pues nada ¿En qué campo? ¿En qué campo? ¿Qué? ¿En qué campo? No, veníamos del campo Roberto y yo Y entonces dice Vamos allí Que allí pues Es un sitio que nadie se va a... O sea que cuando queréis Si os escapa ahí Los tres solos Escúchame Los tres solos A las cuatro y media de la tarde Pues muy bien Nos vamos a acercar los dos Eso sí, con la lágrima puesta los dos De película, ¿eh? Qué tierno, Maruja Con la lágrima puesta Qué reportaje me perdí Qué tierno Nos vas a convencer Y en el momento En el momento De que íbamos a empezar A hablar A ver qué quería decirme Qué teníamos que hablar Ya habíais comido Escúchame Yo había comido con Roberto Entonces De pronto dice Roberto Cuidado Está toda la puerta Llena de fotógrafos Qué casualidad, ¿no? Calla, eso pensé Yo dije Hopin Hopin de los bosques Entonces Roberto Me coge del brazo Me saca del local Me meto en el coche Me meto en la alcachofa Como hace todo Guau, guau Que te quedo un día Me van a dar Sin dientes Está sin dientes Todo el mundo sin dientes Todo el mundo sin dientes Bueno Entonces yo digo Por favor, dejadme Bueno, pero a mí ¿Qué hablaste? Un momento No, no, dio tiempo Nos miramos Y yo ya Dime Déjame 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 Dime Déjame que termine Porfa, plis Porfa, plis Mira Entonces al irme corriendo Digo Que hay fotógrafos aquí Pero si estamos los tres solos ¿Cómo puede ser esto? Me coge Me meto en el coche Ya te digo Me meto en la alcachofa Y a nosotros A Roberto y a mí No nos siguen Nos fuimos otra vez Carretera adelante Y no nos siguen En cambio Diño que salió por la puerta De detrás Si lo siguen Conocerían el coche de Diño Yo no sé quién avisó Porque como no lo sé Yo no soy rapé Veamos 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 imágenes Veamos imágenes De este momento Cumbre Marujita de Diño Veamos Entonces no le perdonas Mira Robert Lo que ha hecho Pero él decía que no estabais Entonces no estáis ¿Verdad Marujita? Vale, pero ahora No pudimos hablar Marujita no nos puede decir nada No, yo no he hablado nada Pero dice ya que no has vuelto No os podía arreglar No he hablado nada No he hablado nada ¿Cómo que no? Pero si has dicho que no Pero si yo no sé ¿Qué habéis hablado? ¿Qué habéis hablado? Nada, nada De verdad que nada Lo siguen A nosotros no lo siguen Pero vamos a ver ¿Cómo puede ser que no hablarais nada Maruja? Ay Dios mío ¿Cómo puede ser que no hablarais nada? Ay Dios mío Esto fue pues ahora Con la pena perdida Dos semanas Dos semanas Dos semanas o quince días Dos semanas no, no puede ser Hace dos semanas estuvo cenando Pero antes de esto Habíais estado que yo lo conté aquí Y comiendo en el asador de Honostierra Que tú le tiraste tres mil pesetas a la cara ¿Qué dice? Que se nos cayó al suelo Perdona Maruja 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 Vamos a dar la propina Se cae al suelo Lo conté con Dios O sea que estáis O sea que estáis O sea que estáis O sea que estáis El viernes 26 de enero Estábamos cenando en el asador de Honostierra Como todos los jueves vamos Que están de testigo ellos Pues ya había salido el video Ya había salido el video de Sonia A todos lo buscáis lo malo A ver Antonio Lidia un momento De verdad Da la cronología Esto es un dato Hace 15 días El viernes día 26 Para que veamos que ella no miente Estaba Dinio a las 10 y media cenando El mismo día que él lloraba por la mañana Por la noche cenaba con Sonia Moldes En un restaurante de Madrid Mira Fíjate si fuera decente No lo digo ¿Qué pedazo de actor saldría de ahí si eso es eso? Porque yo no he visto Eso te lo digo yo Un actor mejor Y que honradez Que estudie un poco Que se cultive Y a lo mejor puede llegar a ser Pero tú que eres actriz Maruja Maruja Porque si miente tanto Maruja Maruja Tú que eres actriz Después de todo lo que ha dicho él Sí Aquí esta noche A él ¿Qué le dirías desde tómbola? Si no habéis hablado Aprovecha ahora Ya no bueno Dirígete a él Le diría lo siguiente Él sabe muy bien Y tú lo sabes Porque te lo he dicho Muchas veces Que tienes Una banda De carroñeros por encima Aconsejándote muy mal Y tú lo sabes Te lo ha dicho tu hermano Rafael Te lo ha dicho Ana Te lo he dicho yo Entonces te han comido el coco Te han malpuesto conmigo Te han dicho cosas que no es verdad Entonces lo que quieren Ven que eres carne de cañón Porque en el fondo eres buena persona Y por eso te daba la taquicardia Y a todo calambre Porque sabía que me estabas traicionando Entonces como eres buena persona Yo sigo creyendo La taquicardia esa es por bondad Sigo creyendo en el género humano Mientras no me demuestren lo contrario Porque si no se cree en la gente No se es feliz Entonces yo creo en el género humano Tu conciencia te remoldía Por eso estabas tan nervioso Yo te decía cuidado aquí pasa algo Yo me olía a chamusquina Yo estaba más mosca que un pavo en navidad ya Pero como estábamos juntos todo el día Pues no podía Y él me decía Tú tranquila mi vida Tú confía en mí Tú me ¿Cuántas veces me has dicho? Confía en mí Pero chica tú no confías en mí Yo he confiado en ti Y tú lo sabes Ahora no confío Ya no me creo de ti nada Y te lo he dicho Que no me creo nada de ti ¿Y no le perdones Maruja? Porque me has mentido Sin yo merecérmelo Entonces me encuentro traicionada Y llena de mentiras por todos los lados O sea que yo soy una pardilla Yo soy una pardilla Una pardilla Hemos hablado de ello también Ha sido portada de una de las revistas Pero todo sea por el amor El amor Esto no lo mueve Un segundito Además hemos hablado de ella En una de las portadas Dices no creo nada Yo que no quería enamorarme De esa entrevista Yo he caído Veamos la portada que me dices En la que Dinio asegura Ay Dios mío Marujita me ha dejado sin un duro Y riéndose Ah pero tenía dinero Y riéndose Y yo sin saberlo Tenía dinero Pero dinero Pero vamos a ver Dinero Yo soy un duro 10.000 pesetas que cobra en la discoteca Con camisas de Versace Y desayunando con Sonia Moldes Con un fajo de dinero Así ¿De dónde saca el dinero? Dinio Pues yo quisiera que me lo dijera Si tú se lo sacas Si yo quisiera que me lo dijera Es que no entiendo nada ¿De dónde saca el dinero Dinio? Que eso quisiera yo que me lo dijera Pero si lleváis un año y medio juntos Entonces me está engañando Desde hace año y medio ¿Te ha regalado algo? Muchas flores Ah Muchas flores Muchas flores Dinero Porque en esta ¿Y cómo se puede? Si tú le has sacado el dinero a él ¿Cómo puede ir a Versace? Es que yo no sabía que él tenía dinero Yo sé que él es un trabajador Que él tiene sus flores Un trabajador Marujita Que te vives en esto Y sabes que pisar esa tienda Son 100.000 Por eso te digo Es que a mí no me salen las cuentas Pero usted no Ellos van a una tienda muy barata Cariño Maruja Muy barata He ido yo, he ido yo con ellos Maruja Y se compran y todo Le quedan bien Son de esas tiendas Que son los stops Sí, la de las razas Maruja ¿Crees que puede dedicarse A negocios ilícitos? ¿Ilícitos qué, cariño? Malos Negocios ilícitos Malos Fuera de la ley Ilegales Ilegales No, por Dios No, no, no No le ves tú con pinta Que la noche le haya llevado a eso No, no, no ¿Cómo lo voy a creer yo? Para nada Oye, pero aquí, aquí Ni de nadie Yo no conozco a nadie Que haga negocios ilícitos Maruja Porque si no, no me juntaría con ellos ¿Con qué dinero si vais a Venecia? Que haga negocios ilícitos ¿Con qué dinero si vais a Venecia? ¿Con qué dinero si vais a Venecia? ¿Con qué dinero si vais a Venecia? ¿Para que a mí una pensión? No, que no le vas a pasar a él Una pensión a él Hasta que se oriente un poco Pero Él es un hombre Es muy joven Con 30 años Tiene unos brazos estupendos Y puede trabajar Y si se conforma Como Dios manda Puede ganar dinero Honradamente Recogiendo el apunte que hace Lidia ¿Con qué dinero si vais a Venecia? Porque él también parece que apunta En una de esas entrevistas Que todos los viajes Él era el que pagaba No, no, no El viaje a Cuba fue negado A media No, estábamos invitados Era una invitación Pero El viaje a Venecia Pues mira Unas veces paga él Otras veces paga yo A media A media Si, ya llenaron el depósito De un 4x4 Estos viajan como Pocholo Son como Pocholo Viajan como Pocholo Déjame que no Qué mal lo eres Que no Qué mal lo eres Dejen a Ángel Antonio Que está No, sabes que es verdad Maruja Pero Es un falso testimonio A media lo pagamos A media El viaje a media Y tú que nunca pagas nada Ni el aire que respiras A escote No te considerabas chuleada Por el cubanito En la vida Cuidado En la vida Eso es Vamos No te lo consiento Ni a ti ni a nadie Me pongo nerviosa Me acuerdo de la tarántula Y te pico Te pico Pero deba te pico ahí Que te duela Pero Vamos a ver Maruja Vamos a ver Dos cosas Dos cosas Y tú a él Consideras que lo has chuleado Con toda la serie Perdona Perdona Porque miente Y porque esa revista La habrán sacado Y la habrán obligado Maruja Ah, la han obligado Pero a ti Este tema a mí me interesa mucho Vamos a ver Los pajaracos que tiene alrededor Que le han comido el coco Porque ve una televisión Y se vuelve Le ves peor No lo reconoces Que le gusta Para mí es como El extraño caso Del doctor Jackie Lo mismo Yo no conozco a este hombre Este hombre No es el hombre Que yo he querido Y que él me ha querido Pero vamos a ver Pero tú crees Que él se aprovechó de ti No lo conozco Tú crees Que él se aprovechó de ti Uy, de mí se están aprovechando Mucha gente No, no, no Estoy haciendo famosa Medio España Pero vamos a él Marujita Marujita Ya está bien Te me dejan el paz un poquito A Digno no lo conocíamos de nada Hasta que no Se arrima a ti Y tú crees Tú crees firmemente Que él se arrimó a ti Para hacerse famoso Y sacar dinero Se aprovechó de ti No lo creo, no, no Porque fue una cosa bonita Un flechazo bonito No, pero se acaba usted De decir que sí En la pregunta anterior No, ahora Y ahora ¿Por qué está diciendo Que la gente se hace famosa Y cobra a costa suya Ya me han metido De mí Pero vamos a ver Mira Yo dije una vez Mientras, perdóname Ángel, cariño Cuando estuvimos Casi cinco meses Más o menos Encerrados Sin que nadie nos viera Éramos de felices De tranquilos Y ya me decía él Oye ¿Estamos haciendo un crimen Por querernos? Y yo decía Pues más bien no Él te decía eso Para no decirte Que aburrimiento ¡Aire! ¡Qué asqueroso eres! ¡Qué asqueroso! Pero perdón Marujas Tú te aburrirías Jesús Tú te aburrirías conmigo ¿Tú te aburrirías conmigo? No, pero cinco meses O sea, todo Lo del aburrimiento que dice Todo lo que dice Todo lo que dicen Habrá estos muchachos Ya sé que cobráis por hablarlo Pones al hilo Ciertas cosas Que durante cinco meses Él dice Si tú dices que todo es mentira Lo que viene en el que me dices También es mentira Que con él tuviste sexo lentito, despacio y suave Ahí es que yo le decía suavecito papi Que me matas con lo que tienes Claro Yo decía ¡Mamá pupa! Es que me matas con lo que tienes Suavecito, que es precioso Que sale con un preservativo Esto que significa Esto que significa Con el preservativo en la mano Es que le van a hacer un anuncio Cuando vi eso En mi vida Eso me da asco ¿No lo has usado? Me da asco No ¿No has usado el preservativo con Diño? No Veamos por qué De qué manera Diño explica O sea, la dijeron Desde que lo conociste Anda que estáis sabiendo más de mí que nadie ¿Cómo explica Diño el asunto del preservativo? Que parece que también le engañaron Porque dice que era la prueba del algodón Engaña a todo el mundo Ya Que era un reportaje Lo que han sacado ahí De que yo con una cosita en la mano en la revista Eso me parece fuerte Porque eso me dijeron que era una prueba de algodón Eso del condón que tenías en la mano Sí, sí, eso nada de eso Eso, sabe Porque me parece que No, no, no No tenían que haber puesto esa cosa Porque si yo estoy hablando de una cosa seria, sabe Y me están diciendo que van a hacer Una prueba de algodón Como hacen Una cosa en broma, sabe Y eso me lo tiran mis manos en el momento Y si acá me sin camisa Cuando estoy hablando de una cosa seria Me parece que las cosas serias son serias, ¿no? No me he quitado la camisa, coño Maruja 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 Oye Espera Lo que llevaba en la mano Yo creía que era una chocolatina Y un perseverante, ¿no? Maru Maru Al hacerlo sin preservativo Al hacerlo sin preservativo Maruja No te voy a decir como lo hago No Pero si me has dicho Que no se más preservativo Desde el primer momento Te lanzaste a la piscina sin preservativo Déjame No temías quedarte embarazada Pues mira Ahora que me lo recuerdas Te diré que tenía un miedo Pero yo tomaba la pildorilla Muy bien Qué bonito Volvemos dentro de un instante El que fuera prometido De Marujita Díaz Dinio ha sido acusado de malos tratos La acusación es así de grave Ha aparecido esta semana El lunes En la revista Interview De la cual pueden ver ahora mismo La portada Y dice así Damiela Perdón Diamela Verdeira La madre De la hija de Dinio Las mentiras de novio de Marujita Le acusa de malos tratos Bueno pues esta es la situación Y así de contundente De entrada En la madre de la hija Vive en Madrid ¿No? No tengo la menor idea Él me ha dicho siempre Que estaba Que la dejó con tres meses Que la crió la abuelita de él Pero si él la reconoce Y que él estaba Ella estaba por Italia O no sé dónde Pues ella vive ese poco de ella Él ha contado Que ella vive en Madrid Ah bueno Aquí pone Aquí pone Que ella estaba en la 99 Que en vuestra relación Nunca hubo mentiras Pero él parece ser Que te decía a ti Que la madre era fea No, no, no Que tenía 40 años Que la madre era fea no Que estuvo tres meses con ella Sí Y que entonces le dijo ella Oye me he quedado embarazada Y dijo él Bueno pues muy bien Como es buena gente Pues digo Venga porque creo que tenía Tenía cuatro o cinco novios Lo buenísimo que es Pero Marujita Tenía cuatro o cinco O diez novios ella No solamente estaba con Dinio Según él Pero Marujita Aquí en interview Que explique Maruja Su experiencia Mira La niña es un encanto La niña me adoraba Él hace divinamente En cuidar a su hija Pero yo le dije una cosa No sé si llevaría razón o no Le dije mira Ve preparando los papeles De la niña Pero el primer papel Que tú tienes que preparar Es la autorización De su madre Dándote custodia Y la patria y la patria potestad Porque España está muy cerca Ya del mundo El mundo es un pañuelo Y en cuanto se oriente De que el padre de su niña Está con una famosa Chantaje Inmediata manta Vas a verla en todas las televisiones Así que por lo menos Que no te quites la niña Porque la niña en La Habana Maruja Ese fue el consejo Que yo le di Anda que ha tardado Una noche antes De esa interview Con unos amigos cenando Lo dije Y los amigos me han llamado Para decirme Eres bruja Lo que dijiste esa noche Ha salido Maruja Porque la niña en La Habana ¿Con quién vive? Que la niña Con la hermana de él ¿Por qué he dicho antes Que me ha llamado la atención Que la niña no ha reconocido al padre? No Porque no lo había visto Pero él dice lo contrario Se enamoró la niña de mí Pero que a él ni le conocía Ah no lo sé Pero Maruja Perdona Magujita Abrazadita a mí Así así Pero no solamente ella Es capaz de malos tratos A niños La hija de la hermana de él Y la hija del gemelo de él Que tiene una hija preciosa Y las tres estamos todo el día bailando La salsa El flamenco Pero Maruja Perdona Que no soy la niña del erzorciste No puedo volver a casa Maruja Perdona un momento Porque él Es acerca de la niña Disculpadme Me gustaría saber Si ve la posibilidad De que Diño Que te mande un papel Autorizándote A que tú seas El que tenga la custodia de la niña Porque si no Cualquier día viene Y te la quita Pero Maruja ¿Consideras que Diño No Carmelo ¿Consideras que Diño Puede llegar a esta situación De malos tratos Que le acusa esta mujer? No desde luego A mí no A mí todo lo contrario No digo que lo haya hecho contigo Ah yo no sé Oye yo no sé Pero tú le ves agresivo Lo que No Lo que tendría en Dios Es su problema Pero aquí hay varias Cosas Maruja A mí me ha tocado A mí un hombre Una mosca Vamos Maruja A mí me levanta la mano Un hombre Y entonces ya Pero vamos a ver Marujita Una pregunta Primero En la revista En la revista Conmigo Dicen que esta señora Está aquí desde el año 99 Y luego Él Dice Maruja me defraudó Fue hace seis meses Cuando fuimos a Cuba Allí me di cuenta De que ella no quería A mi hija Y eso significa Que no me quiere a mí Bendito sea Cristo Si estás escuchando Hijo de mi vida ¿Cómo se puede mentir tanto? ¿Por qué no le llamas Lo que realmente piensas? ¿Cómo voy a confiar En un hombre Que dice tantas mentiras? Pero Pero vamos a ver Que mal te aconsejan Pero vamos a ver Pero Maruja Te estás llenando De mierdas aquí No culpes tanto A los buitres Oye por favor Quien actúa es él Quien actúa es él Pues es verdad Se deja influenciar Por cualquiera Pero vamos a ver Pero señora Díaz Por lo visto Yo creía que era más inteligente Jesús Bueno Bueno Porque está demostrándose Pero vamos Pero de todas maneras Señora Díaz Una mentalidad de mosquitos Mentalidad de mosquitos Pero vamos a ver Yo aquí como periodista Casi como espectador Esta noche Porque tengo bastante complicado Lo de hablar Porque mis compañeros Están especialmente eufóricos Muy interesados en su historia Claro Desde que ha comenzado a hablar No dice más que Una a favor Y una en contra de Díneo Una a favor del tema Que se le pregunta Otra que no Yo que desde luego No me he creído Pero yo como te voy a decir Que a mí me ha maltratado Si no me ha maltratado No me he creído No pero no Pero no me despiste Con lo último Es decir Yo si quiero que quede bien claro Esta noche Por mi parte Que yo de lo que usted dice Y de lo que dice Díneo No me creo absolutamente nada Está usted en su derecho Eso de entrada Y es mi opinión Estamos en un país libre Y a cada rato Está usted en su derecho De pensar lo que le den la gana Da una entrevista A hola Y dice unas cosas Y ahora viene aquí a tómbola Horas más tarde Y dice otras Para seguir Insisto No sé si con el amor Pero desde luego Con el negocio Digo la verdad Eso quede claro por delante La verdad de Dios Y ahora Y él lo sabe Esta chica Él lo sabe Esta chica Y todos nuestros amigos Que yo les presenté Que todos los atados Voy a lo de Diamela Si ya sé que toda la ciudad Armonía Armonía Y amor Bueno Armonía Y amor Y paz Esta chica Diamela Verdeira Que hace las declaraciones A interview Dice A propósito De esto De la hija Cuando Se aborda el tema De que cuando Usted La señora Díaz Marujita Según la cita Y Dinio Ella me nombra a mí también Y Dinio Y Dinio Su prometido entonces Acudieron Le ruego que me deje terminar esto Acudieron a Cuba Dice ella Claro que cuando fue con Marujita De viaje a la isla Tuvo que idear Se refiere a Dinio Otra de sus Según Diamela Habituales mentiras Anda Se presentó una hermana suya En casa de mi tía Para llevarse a mi hija Así consiguió Que Marujita Creyera que la pequeña Vivía con su familia Y no con la mía ¿Usted estaba al corriente O está de esto? No cariño No Estaba al corriente De que estaba con su hermana Y luego dice Y luego la cuidaba también Una señora Una vecina de enfrente Maruja No te cabe en la cabeza Que con lo lista que eres Que la niña estaba todo el día Con su hermana Con lo lista que eres Y la experiencia que tienes Te las hayan metido Una detrás de otra Una detrás de otra Vamos Pero vamos Hasta la bola Y luego otra cosa Que yo también Quiero saber Que es un embustero convulsivo Pero yo esa faceta de él No la conocía No Ya te digo Que no conocía esas cosas Conocía a la niña Estaba con la hermana Luego la dejó Con una señora de enfrente A propósito de sus consejos A Dinio Respecto a su hija A la hija de Dinio Y de Diamea Lo primero la carta de la madre Dándote la niña Porque si no te la va a quitar O te va a chantajear Anda que ha tardado mucho En chantajearle a la madre Dice esta chica Señora Díaz Dice esta chica Que ella quiere traerse a la niña a España Y él no ha parado de ponerme trabas Quedamos varias veces en el consulado Para solicitar una carta de reunificación familiar Pero él no apareció A mí esto me consta Que ocurrió así Aparte de lo que diga esta chica Me imagino que no quería Que Marujita se enterase De que yo estaba en España Ah, eso no lo sé Tampoco lo sabe Tuvieras O sea, si da consejos Pero no sabe de qué va la cosa Que una persona pueda mentir tanto Bueno, y otra cosa No lo hubieras ¿Por qué frecuentemente? ¿Por qué frecuentemente? Pero la niña va a comerse la boca, hombre Pero sí Si fuiste a La Habana Siete días Y dices que la niña Te tenía tanto cariño Y que bailaba y sevillanes y todo Y aquí ninguno de los dos dice Que es más, decía No, mi vida No vamos a La Habana Vamos a quedarnos en Varadero Que está a unos 150 kilómetros Y Díaz Dice Que tú eras mala persona Porque tú no querías Que viese él a la hija Si estábamos todo el día en la carretera, hija Pero vamos a ver Me di un baño de asiento Porque no me daba tiempo De meterme en el mar Nos bañábamos de madrugada Cuando volvíamos de La Habana De madrugada en la piscina Que está el agua calentita Porque no me daba tiempo Ni de tomar el sol Tú tienes fotos con la niña ¿Puedes...? Sí, tenemos Tiene él Se le estropeó una cámara Qué pena Una foto con los dos Él cogido de una mano Pero otra cosa Otra cosa Otra cosa que pone Perdón un momento Él dice con bastante desprecio Que a la niña solamente La miraste y la diste dos mil pesetas Como con mucho desprecio Como diciendo Eso lo ha dicho Dinio Pero bueno Todo eso dice Dinio Y por favor Dinio, hijo Cállate ya la boquita Que estás mintiendo bellacamente A ver, una... Por favor, hijo ¡Cállate, Maruja! ¡Cállate, Maruja! ¡Cállate! Ya está bien, Guapo Ya está bien Y no me llames tanto por teléfono Diciéndome mi vida Y perdóname Que he metido la pata Que estoy arrepentido Porque toda esa taquicardia Que te da es por esta Bueno, ahí va yo Ahí va yo Pero tú qué río ¡Táquicardia! 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 Por favor Maruja, si entró ¡Táquicardia! ¡Por favor! Pero es que entró en el hospital Y no por una taquicardia de amor ¿Por qué no dices por qué entró en el hospital? ¿Por qué no dices por qué entró en el hospital? ¿Por qué no dices por qué entró en el hospital? Mira, yo estoy ya como lo que dijo el sabio Solo sé que no sé nada Pero que es lo de la bajada de tensión Que no comprendo nada Marujita Y ella fue al hospital Y dijo Vete, vete antes de que lleve Maruja O sea, él tiene muy buena relación Porque vieron en el hospital Que entraba esta chica Y le dijo Vete, vete La madre de su hija La madre de su hija Entró en el hospital ese día Que le dio la taquicardia Y le dijo Vete, vete corriendo que llega Maruja Y no quiero que te vea aquí Y en caso de que te vea Tú di que eres una tía mía Todo eso sabes tú No, hombre, claro Ahora comprendo que haya un contrato De 10 millones de pesetas Para que no hable Lo cuenta ella, Maruja Porque si este chico No, pero si Si esto ha salido ahora Pero esta chica No, pero esta chica Que dice que lleva dos años en España Dice A propósito de su visita a Dinio Porque ella visitó a Dinio Cuando él estuvo Según las versiones Más veniales Y más benévolas Que por una subida de tensión Ella fue a visitar a Dinio Y luego se ha hecho un electro Sí, usted sabe por qué entro en el hospital Y yo también Pero me lo voy a callar No, pero que lo cuente ella 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 Maruja, por favor ¿Por qué no nos cuenta eso? ¿Por qué no nos cuentas lo de las bajadas de tensión? Porque también hemos sospechado Perdona un segundito Hemos sospechado que estas arritmias Y estas subidas y bajadas de tensión En un hombre tan joven Sí No eran tanto por el órgano Al que, al del que él habla Sino por otras cosas Explícanos tú por qué Lo de las bajadas de tensión Del señor Dinio Muy nervioso Ya te he dicho que este hombre Bueno, últimamente De hace un mes aquí No lo conoce Pero a ver Pero explícale quién es No sé quién es Pero vamos a ver Maruquita ¿Por qué me da miedo? Pues mira, yo creo Creo, eh Creo Pienso, pienso Que cuando un hombre Está tan reliado de tantas cosas Como me estáis contando Que yo no lo sabía Pues si tienes algo de sensibilidad Pues está nervioso La taquicardia A mí de vez en cuando Cuando me pongo nerviosa Tengo un disgusto Me da taquicardia Pero eso no es para ir al hospital Maruja A mí se me baja la tensión Me tienen que poner suero Por eso tengo Baja la tensión O sea, tú crees que eras Y yo con un tinto Pero él es algo más joven Que... Pero vamos a ver Un poco más Pero para qué Tengo un tinto Me lo tomo y me pongo Que no se me puede aguantar Maruja, Maruja, Maruja Pero no es una bajada de tensión O una subida Por el amor No es en él En él No es como para ingresar En un hospital Te digo Claro Creíamos que Maruja Que el corazón no le funciona Que era por otras cosas Desde luego que no te funciona Conmigo por lo menos Vamos a ver Señora Díaz Pero usted está al corriente De que esta chica Madre Que no sé quién es Estuvo a visitarle Pero luego le hago Una fotocopía de interview Para que se vaya informando Para hablar material del asunto Ya lo dudo Pero bueno De todas maneras Usted no estaba al corriente De esa visita No dude nada de lo que yo digo Que yo no miento Ni de que Bueno que no miente Vamos Que no estaba al corriente Desde luego Desde luego Que no estaba al corriente Maruja Eso te lo contaba él Eso me lo contaba él Y no te diría Que este señor Estaba aquí Desde la 99 Porque siempre hablas De su hermano Y de Ana Tan buena relación Que decías que ibas a arreglar el piso Les ibas a cocinar Sí, claro Eso la primera noche Pues hace 15 días Estaban Rafa Ney Ana Y esta chica Enjoy tomándose una copa Pues entonces Toda la familia Son unos falsos Pues entonces Todos mienten Y vaya una familia ¿Qué quiere que te diga? Y meña ¿Qué quiere que te conteste? ¿Cómo voy a saber que está Esa señorita Esa señora Marujita Si es que Es imposible Porque nadie me lo ha dicho Una mujer experimentada Como Maruja Díaz Una mujer que conoce Las vericuetos de la vida De repente Se le anda Con qué sonido manera Tan apabullante Podría acabar siendo cuñada De Núria Menos mal Que la cosa se ha aclarado ahora Marujita Porque si llegó Más tiempo El dolor hubiera sido más grande Ahora Maruja 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 Un momento Sí Acabas de decir O de reconocer Que el diño De un mes Para acá No lo conoces Para nada ¿Cuál crees tú Que es el auténtico? ¿El que te ha mentido Conviviendo contigo 16 meses O este de ahora Que estás descubriendo? Popín de los bosques Me pones en una Sushuida Tunchiva Pero tú eres muy inteligente Y puedes contestar a todo Te juro Que el de ahora Es como la obra Que está haciendo Rafael El extraño caso Del doctor Sí pero No Concreta ¿Cuál crees que es el auténtico? A mí me gustaba Y he querido Al hombre que me quiso Y al hombre que lo hemos pasado Bomba los dos solos Lo hemos pasado de locura De viajar Para arriba Para abajo La carretera De estar en casa De estar en casa solito Haciendo cenas Con nuestra vela Él guisando Yo guisando Como una pareja normal y corriente Vaya Ese es el hombre Que yo quiero recordar Fíjate bien Y que lo recordaré siempre El de ahora No existe Porque no es él Usted desmiente hoy Hoy aquí en Tómbola Lo que ya apareció antes El comentario que apareció antes De que hay un contrato firmado En el que obliga a Dinio Por su parte No hay ningún contrato firmado Perdón No pero Dice que no lo hay No lo digo porque Luego pasan unos días Traemos aquí el contrato Y dirá que es que también Lo hemos inventado Los periodistas No lo hay Estaba previsto que se hiciera Mira Estaba previsto que se hiciera Por precisamente ¿Entonces por qué muchos periodistas Lo hemos visto en esta semana? Las 10 de la mañana El jueves No hombre si es que dice Que estaba hecho ¿No? Se llevó a hacer 10 millones y un coche No Dime lo que me dijo Quiero que no está Quiero firmarlo rápido Dije no No hace falta que firmes nada No Quiero firmarlo rápido No hace falta Maruja Porque además Pero un momento Comprometiéndolo mutuamente Porque estoy harta De que abusen ya De mi nombre De Marujita Díaz Que me dejen tranquila Pero tendrá usted que reconocer Que él no tenga más Que encontrarme cada mañana Con un susto Sí pero tendrá usted que reconocer También Que a lo largo de este tiempo Todo esto era para Poder seguir conviviendo Porque como él no me quería dejar Y quería seguir siendo Mi pareja Pero con eso demuestras Maruja Me da miedo Maruja Perdón no Se lo he dicho Es que me da miedo Me da miedo Pero tú no tenías confianza en él Exactamente De cómo está la crónica rosa Que ya de rosa queda poco Sí pero Ya pero no negará usted O sea que no negará Que dice que se están aprovechando Tanto de su nombre Y de su figura Que usted en todo este tiempo También ha sacado tajada del asunto ¿El qué tajada? Que ha cobrado por exclusivas Que ha rentabilizado ese noviazgo Pero tú te crees Pero escucha una cosa No cobras tú Y todo el mundo cobra Yo cobro por trabajar No por vender ni mi romance Ni mi lío Ni nada Cuidado Cuidado Por escribir Por hablar Y por preguntar Mira no me hagas hablar Sí 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 Yo he cobrado toda mi vida Por trabajar de periodista Señora Díaz Y yo toda la vida siendo una estrella Toda la vida cantando Bailando Últimamente canta poco Estoy haciendo de todo Y baila poco Y trabajando como nadie ha trabajado Para labrarme un cariño del público Que sé que me quiere y admira Que me respeta El que no me ha respetado Ha sido yo Yo se lo dije un día Y estoy deseando Señora Díaz Que usted haga un espectáculo Para que a mí me toque hacer La crónica de su espectáculo Profesional Que no de su espectáculo sentimental Que la haré encantado Hace muchos años Que no la veo en eso Claro ¿Sabe lo que pasa? Bueno no no Pero no venga aquí amenazando Pero voy a hacer teatro No te preocupes De ver el teatro Y a ver si de verdad Dan portada Cuando una estrella debuta Yo iré a hacerle la crónica Como fui Cuando una estrella debuta En un teatro Que nadie quiere portada Más que los escándalos Yo solamente quisiera aportar Una cuestión Hace dos semanas El día de nuestro aniversario Nuestro 200 cumpleaños Los 200 programas Estuvo aquí en este mismo sillón Carmen Sevilla Sí Preguntada al respecto De cómo veía Pues un poco La situación de Marujita Ella estuvo Elegante Y señora Como es Pero crítica Y que ella dijo Que yo bueno No entraría en ese tipo De juegos Que le parecía No tal vez vergonzoso Es una palabra excesiva Pero Eso sentiría violenta En una situación Como la de Marujita De lo que está pasando Yo estoy avergonzada Además de traicionada ¿Crees que Marujita que pierdes La creibilidad Y el cariño del público Con esta situación? Yo creo que El público Si me mira a los ojos Y ve que soy sincera Y lo que pasa es que No me gusta jurar Porque soy muy creyente Y además No vale la pena Esto es un programa Pero Maruja Después de lo que ha ocurrido Y no vale la pena Que yo mis sentimientos Jure ante toda España Pero tú no te miento Después de lo que ha ocurrido Un momento marchante Él sabe que no miento Y todos nuestros amigos Que son muchos Saben que no miento Maruja ¿No te sientes sin vingas? Un momento marchante ¿No te sientes sin vingas? ¿Eres consciente de que la imagen De Maruja Díaz? Me siento Quizás Pero claro Fue tan bonito todo Me fue enamorando también Maruja Que he caído Maruja Que tú sabías Que os lo he dicho Yo no quiero enamorarme Yo estoy feliz con mis amigos Pero no pasó bomba Pero él ha salido ¿Eres consciente de lo mal parada Que ha quedado la imagen de Maruja Díaz? No lo creo cariño No lo creo porque Pues oye pisa el suelo No lo creo porque es el roso de mi alma Entonces tenía que estar La imagen de todos por los suelos Es que está la imagen de todos por los suelos No es que todo el mundo no es igual Pero vamos a ver Hay que ver lo que está Hombre Maruja Que cada vida es un mundo A mí cada vida es un mundo Pero Maruja Maruja perdona A mí me parece Y podría opinar A mí me parece Y a mucha gente También le parece Que tu comportamiento A lo largo de todo este tiempo Ha sido indigno Y no propio De una persona Que tiene ese El trabajo profesional Claro Es decir Pero bueno que quiere que si la Y monta estos números El amor El desamor Mira Las mujeres Las artistas Tenemos mucha dificultad Para encontrar un hombre definitivo Porque Y por eso Somos importantes Escúchame Unos Que yo lo he vivido ya varias veces Uno por ejemplo Se deslumbra El otro coge complejo Porque Dicen El de Fulanita de tal El de Menganita de cual Y los hombres Coge complejo Tienen que ser muy inteligente Como dinio Hay parejas Un complejo O se deslumbra O Tienes mala suerte Porque te vas a rimar A este señor Maruja Por favor Y que conste que todos los hombres Que he tenido Han sido muy buena gente Tú te has enamorado De verdad De verdad Te has enamorado De este señor Que nosotros le hemos visto El plumero todo el tiempo De verdad que te has enamorado Maruja ¿Y de qué hablabas con dinio? Maruja Y una cosa Para que no se me despiste De qué hablabas con dinio Cinco meses metida en casa Bueno tampoco Estábamos metidos en casa Hombre Nos íbamos a la carretera Que nos gusta mucho Nos íbamos a la nieve Nos íbamos arriba ¿Sabes dónde íbamos mucho? ¿Dónde? Ana va cerrada A un sitio Que está allí Pero el de ¿Qué hablabas con dinio? Pues de todo lo que se terciaba De todo Las cosas Hombre No íbamos a hablar de este Pero Maruja Maruja Porque nada Porque nada El trabajo El primer trabajo Con las relaciones públicas Se lo dan a raíz De ser tu novio Entonces Que no vengan aquí ahora A decirnos Que es que dinio Estamos en la popularidad Maruja Maruja Tú permites Dejen a Ángel Antonio Que está tratando El hombre Y yo estoy tratando Hace horas Venga Como estoy el último Tengo que desgallar Todos tratamos Maruja Pero tiene la voz muy alta Esta noche Sí Porque he hecho mucha radio Tenemos el tono muy alto Poca voz Y muy desagradable Sí Me pasa lo que a ti Maruja Esta noche Te has pasado La noche Valga la redundancia Diciendo Que dinio Tiene seso de mosquito No sé si sexo No le he dicho Que está demostrando Que tiene seso de mosquito Está demostrando Por no decir Por no llamarle Otra cosa más fuerte ¿Te has planteado Si al convivir O compartir contigo También Tuvo seso de mosquito? No te entiendo Nadie Nadie Lo que me ha dicho Es que es un poco Se ha retorncido Que al convivir conmigo Tuvo seso de mosquito Es que la pregunta Tiene un poquito Al enamorarse de ti O lo que haya sido No, no, no Se comportaba pues como Una persona normal Ya te digo De este himno hablaba Pero Maruja y tú a la vista Pero hablábamos de todo Lo que habla la fecha Y nos reíamos muchísimo Nos hemos reído muchísimo Lo hemos pasado muy bien Nos gustaban las mismas cosas Nos distraía las mismas cosas Pero ¿Cómo está bien? Un momento Un momento Maruja Maruja No temes ahora Dado que no ha firmado El contrato de los 10 millones De pesetas Que empiece a alargar De mi mano Esa intimidad tuya De mi mano No puede decir nada Ya ha mentido con la ilusión Hombre Y ha hablado de una cosa Que tú no habías hablado nunca De que el sexo Era lento Como era fuerte Seguro en el suave No ha guardado Lento suave Lento suave Lento suave Pero si en Cuba Todo es suavecito Esto es Lidia Lo mínimo De lo que se avecina Maruja Perdona Lo mínimo De lo que se avecina Y tú dices Que esta revista No tiene credibilidad El que está arriba No se queda con nadie Que se llama Carmen Ormillo El que está arriba No se queda con nadie De nada De nadie Maruja Perdona un momentito Yo creo que no lo Pones más De esta noche Porque mañana No tome represalias O volvéis a una reconciliación Y os lleváis el dinerito Que me parece muy bien No, no, no Y tú no estás hablando Te estás mordiendo la lengua No, no, no Y en cuanto él Escúchame Bueno Si él Lo que se avecina Si él siguiera Levantándome calumnias Y hablando cosas que no son ciertas Ya tomaría yo mi explicación ¿Qué calumnias ha levantado? Pero es que yo me quedo con su dinero Y que no quiero a la niña Dos tremendas Pero ya lo ha hecho Ya lo ha hecho ¿No? Ya lo ha dicho Ya me ha levantado dos calumnias Ha mentido Pero Maruja Si siguen esa línea Y los buitres Le siguen aconsejando Les primirán Hoy aquí en Tomola Pueden decir Que han roto definitivamente Condinio ¿Hay posibilidad de reconciliación? Esto queda grabado Esto está roto Realmente Maruja ¿Tú crees que ha estado enamorado de ti en algún momento? Realmente Eso me lo habéis preguntado ya Siento que dos mil veces Pero tú de verdad Porque tú has estado enamorado de ella Bien Tú crees de verdad Sinceramente A lo oír de hablar Y a la vista de lo que está pasando ahora Yo ya no sé si creer O no creer No os digo que estoy hecha un lío Y que solo sé que no sé nada Que todo lo que me estáis contando Para mí es nuevo Que todas Estoy rodeada de mentiras Según decís vosotros Pues yo ya no sé Si me ha querido O si no me ha querido Pero aquí en Ola Nosotros recogemos En Ola Maruja En Ola Estoy llena de mentiras Me gustaría que Maruja Hablara a los telespectadores Y a los amigos que están aquí en el programa Y a los muchos que lo ven A los que nos ven ¿Cuántos pueden estar pensando? Tal vez son legión Digo yo Yo solo apunto Que toda esta situación Que se ha generado Y otras que pudieran venir Porque Lidia aventuraba lo que puede A vecinarse Pudiera ser Con beneficio económico De las tres personas Implicadas en esta situación Sonia Moldes El propio Odinio Y Maruja Es decir Que todo esto esté Instrumentalizado Y ionizado Y sea con Con tu consentimiento Además Tú me conoces a mí Tú me conoces Y tú sabes que yo Es incapaz Pero vamos Qué asco Qué repugnancia más grande Para nada Yo lo único Yo me tiene un mudismo Y dije Yo no quiero saber nada De este afer Pero hay quien afirma Que tú eres el cerebro Maruja Pero como te han obligado Y va a quedar Somos una imbécil A lo que dice Chimo A lo que dice Chimo Maruja Hay quien afirma Que me dejen en paz Hay quien afirma Que tú has sido el cerebro De toda esa operación Para eso he venido aquí Para aclararlo Como hay quien dice una cosa Y quien dice otra Para aclararlo Yo no puedo Pero vamos a ver ¿Qué te lo hubiera Reconocer? Y no estaría Según me han dicho Sus amigos Llorando él Por los rincones Eso me han dicho Pero qué trabajo Le contaría Llorando y aparece El lunes en sorpresa Besándose con Sonia Moldes Que dijo Que como teníais Una pequeña crisis Se acercó A Sonia Porque es una buena amiga Ay qué buena amiga Y que tenía el abogado Y que tenía el abogado En la misma casa Que Sonia Moldes Pero se cree Que los periodistas Somos tontos Dimeo Se cree que los periodistas Somos tontos Ella es muy inteligente Y lo está haciendo perfectamente Maruja Pero con su novio No lo hace Maruja Con su novio Que lleva una coleta preciosa Maruja Que ya no es su novio Que está con el caparrón Ahora con quién está ella ¿Qué piensas físicamente De Sonia Moldes? Pues yo creo Que es una chica maja ¿No? Que es una chica mona Y Berta también Es simpática No, no hables de su hermana Habla de Sonia Maruja Es que me parece capaz de decir esto Es que está muy bien No, digo yo Pero es como puedes mentir Diciendo esto De verdad Maruja Oye, te voy a decir Que la brujapirula Si no lo es la mujer ¿Qué molesta que se haya ido Con una mujer más joven que tú? ¿Qué? ¿Qué molesta que se haya ido Con una mujer más joven que tú? Hombre, eso tampoco Yo le he dicho 20.000 veces Cariño No, hombre Un hombre que ha estado Con Marujita Díaz Pero perdóname Puede ser que le gusten Las mujeres maduras Le he dicho 20.000 veces Y que se vaya con otra madura Cariño Piénsalo bien Que de pronto A lo mejor puede pasar Una chavala Que esté como un tren Por delante Y enamorarte de ella O irte detrás Que para mí no hay más mujer que tú Esas son las palabras Que me decían Me ha quedado una duda Habíais dicho que en un momento determinado Un segundo Se compraba un coche Que parece ser que se están pagando Porque el coche de Dini Aparece una mañana destrozado ¿Qué ocurrió? ¿Qué es eso? Pues que lo dejó mal aparcado En vez de meterlo en el garaje Y alguien llegó de madrugada Le daría un eso Y entonces Pero pecharon la culpa Maruja Le gusta de verdad Llama inmediatamente a la prensa Para que Pues con un golpe Como le han dado 20.000 españoles Maruja Te echaron la culpa a ti De haber provocado el golpe De haber montado la historia Pobre Marujita Tampoco lo sabes Oye Maruja ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido yo? Maruja Cuando él dice Maruja Cuando él dice Eso te lo advertimos Cuando Dini Acuérdate La última vez que estuviste aquí Lidia Lozano Ángel Antonio y yo Tuvimos que cambiarnos de hotel La misma noche Durante el desarrollo de Tómbola Por el entorno mafioso que traíais Amenazándonos No, no, no Traía un amigo cubano Sí Vamos, eran dos armarios No, eran cuatro armarios Eso sí Eran cuatro armarios Esperándonos en la puerta del hotel Dije Oye, pero este es amigo tuyo Dice un muy buena persona Sí, como si fuéramos ladrones Oye, Maruja Otra cosa Maruja Maruja Nosotros sí Usted no ¿Cómo voy a creer Que va a hacerle daño Un señor que lo saluda Hola, ¿cómo está? Maruja Una pregunta Maruja Maruja Yo diría que eso ya te supone Una llamada Y un amago de reconciliación ¿Alguna vez tendremos que hablar? Pero después de lo que has dicho ¿Para qué? Si es quiere Yo no tengo ningún interés ¿Quieres volver con un mentiroso Oye, soy un cerebro de mosquitos No, no, no Ha dicho aquí que no hueve Yo no tengo ningún interés Te he tomado la palabra Yo no tengo ningún interés Yo no entiendo Como quieres hablar con él, Maruja Después Él me decía siempre Mira, es una nécora ¿Sabes? Una mala nécora No Mira Yo veo que va a haber una reconciliación Fuera de España Y Sonia Molde se irá Y Sonia Molde Saldrá con Alonso Caparrós En unas fotos Como lo veo Como lo veo Porque me ha dicho Raquel No, Raquel Se han juntado unos pocos ahí No, por eso te tomo La palabra aquí De que no va a haber reconciliación Luego no me digas La carne es débil Es tan guapo Y tan estupendo Bueno, Lidia Le he perdonado Oye, Lidia Una cosa Yo te agradezco mucho Eso que estás diciendo Y hagas la razón Pero en el fondo Yo puedo hacer lo que me dé La real gane Cuando me dé la real gane Y con quien quiera ¿Qué quieres de muerte? ¿Qué supuesto? Hombre ¿Qué supuesto? ¿Qué supuesto? Cuidado Hasta ahí podía llegar la gracia Claro, pero otra cosa Otra cosa, señora Díaz Vamos a ver Como dice que fundamentalmente Vamos Únicamente La causa de la separación Ha sido ese vídeo Y los cuernos De su ex prometido En esta entrevista Porque yo Me someto a lo que dicen Los colegas Sea mediante exclusiva O no Y dice en la revista Hola Hoy martes En un par de veces Insinúa Pero de otra manera Lo dice claro Que uno de los motivos De la ruptura Es que la gente Se ha agarrado Para no creer en nuestra unión Y nuestra felicidad Y ya lo ves Le dice al entrevistador O entrevistadora Lo han conseguido Es decir Se refiere a periodistas Una vez más Porque claro Echaron el fuera Y de paso culpa al entorno No nos han dejado No nos han dejado Y mucha mala compañía Que tienes de dedo Eso si es verdad Pero si el amor Hubiera sido de verdad Pero si era tan bonito Solamente había sido Una vez Como usted ha dicho aquí Lo normal es que no ocurriera nada Pero porque dices No nos han dejado Maruja No es lógico Si vosotros es verdad Si es verdad Que yo no me lo creo Que tú estabas enamorada Y que él estaba enamorado ¿Qué te importa a ti Lo que digan los demás? Porque dices No nos han dejado No lo que digan Hombre Acaba de decirme Jesús Te advertimos No sé cuánto Y no sé qué Entonces Pues la verdad Es que no les hice caso Porque no me importaba No nos lo creíamos Pero es que ahora lo he visto Ya Es que ahora lo he visto Maruja de todas formas Lo he visto ahora Maruja Al afirmar hace un momento Yo puedo hacer Mi real gana En el momento que sea ¿Qué es la gana? Das Que pensar A una posibilidad De reconciliación No ¿No? No ¿Cómo que no? Ha parecido Como si fuera la madrastra De blanqueadito Y los siete de la nieve Bueno Parecido ¿De qué pongo esto Te voy a dar en el culo? No Yo me estaba Haciendo aquí He dicho que te tomo la palabra De lo que has dicho aquí Si él te pidiera perdón Vamos a ver Maruja Si él te pidiera perdón Suponiendo Que él quiera pedirte perdón Y te dice Maruja No Que ha dicho La diagena Maruja Díjese que le llama Arrepentido Y que quiere Estoy muy triste Lo siento mucho Si te pidiera perdón Tú Mujer enamorada ¿Volverías con él? Mucho tendría que cambiar Que está la madrastra De Blanca Nieves Me va a pegar A ver Contesta Maruja Espérate ¿Dónde estaba la cosa? Que si volverías Que si te pidiera perdón Que si has devuelto La tela del traje de novia O la vas a dejar ahí unos meses Escucha una cosa Escucha una cosa Carmelo Te contesto Mucho tendría que cambiar La situación Mucho tendría que cambiar El mundo Mucho tendría que cambiar Él ¿Y si pagan bien La exclusiva? Mucho, mucho, mucho Vamos tanto Que como no va a ser así Pues no voy a volver Porque como Va todo a seguir igual Y una pregunta última A ver si se comportara Como Dios manda Permíteme una Si él se comportara Como un caballero Como Dios manda Quizás Podríamos llegar A ser amigos Porque la gente civilizada No puede ser amigos Pero tú crees Que él es un caballero Maruja Maruja Amigos Un caballero miente De esta manera ¿Tú crees que él es un caballero? Pues hijo Yo sigo creyendo Pues eres una páncila Seguiro mirando así Es lo que quieres decir Pero una cosa Yo no entiendo Al respecto de la posibilidad En que Dinio y Maruja Podemos llegar a ser E incluso E incluso Buenos amigos ¿Qué es lo que ha dicho de ti? No entiendo una cosa Ocurre lo de las fotografías De Sonia ¿Tú sospechas? ¿Qué publicidad? Te defraudas ¿Qué publicidad se está llevando? ¿Qué es lo que quería y lo ha conseguido? Un segundito ¿Qué publicidad más buena? Y claro Tú lógicamente Pareces más preocupada Gracias Jesús ¡Ay! ¡Qué listo! ¡Qué iluso él! ¡Qué iluso él! ¡Qué iluso él! ¡Qué lista! La felicito Porque usted cree que en la escena esta del coche Gracias Ángel Muchas gracias Quería decirle a Maruja ¿Cómo os planteáis El hablar directamente Una situación tan grave Para una pareja El prometido tuyo Y tú Toda la vida de él Con la boda de por medio Y algo tan grave Como una infidelidad Y quedáis En el restaurante de un amigo Con un amigo por medio Porque él quería hablar conmigo Para explicarme Lo de la El vídeo de dichoso ¿Y el testigo? Para explicármelo No nos dio tiempo No es para quedar en un restaurante Y que el restaurante salga ¡Que no! ¡Mira la puerta más cerrada! Se abre a las 9 de la noche Pero eso En un restaurante se queda con una Que no No es restaurante Es un bar de copas Que se abre a las 9 de la noche Y a las 4 Y el día está cerrado Y solamente estaba Pero ¿por qué no se te traste En tu casa, Maruja? Ahí se vinieron En las cuestiones de una pareja Pero ¿dónde nos iba a ir a un bar de copas? Maruja, en tu casa En tu casa ¿Por qué no? En su casa Ya estarían los fotógrafos pendientes No, en la tuya Pero ¿y qué más te da? En la mía Yo tenía la plaza llena de gente Yo tenía mi puerta llena de fotógrafos En el Hotel Palace Hay montones de sitios Mejor todavía Lo largan Ahora ya todo Como todo se ve Y todo se compra Maruja, pero ¿desde cuándo A ti te preocupa Maruja? De todas formas Mandan un vídeo Oiga que está aquí Marujita Diego Diego Y tú que querías preservar tu intimidad Pero si estaban igual ¿Tú que querías preservar tu intimidad? Claro Y estar tranquilo ¿Y desde cuándo te preocupa a ti eso? Que Roberto nos apoya mucho Roberto anda pues a hablar y tal Y estábamos apoyados por un señor Que a las 4 y media Estábamos los tres solos Porque aquellos se hagan A las 8 de la tarde Bueno pues Aunque la comedia Antes de que se haga tarde Vamos a hacer una pausa Y ahora seguimos con Marujo Y perfectamente ensayada Aunque traes muy bien ensayada la comedia Y muy bien aprendido el papel Hay una contradicción Quizá solo buscada De momento solo una En lo que ella sostiene o mantiene Lidia échate para atrás O yo me echo para adelante Pero es que no vean los demás Una contradicción En lo que dices O mantienes O sostienes Por un lado afirmas Repetidamente que Diño Te llama Te llama Te llama ¿No? Sí Y que tú no te pones al teléfono No Y por el otro Confiesas Que quieres tener Una conversación Yo no he dicho que quiera tener He dicho Algún día la tendremos Yo no he dicho que quiera Y no estoy todavía predispuesta Para tener esa conversación Algún día la tendremos O sea que queda todo en el aire Por si acaso ¿Qué tiene que pasar? Por mi interior todavía No estoy yo tranquila Ya Porque No estoy tranquila porque Aunque no lo creáis Aunque no lo creáis Porque no hay posibilidad De haceros lo creer Pero lo creo yo Y es bastante Lo he querido mucho Y todavía Quiera o no quiera Por muy carácter bueno que yo tenga Tengo que sacar fuerza del interior Porque yo tengo pues fuerza interior mucha Soy una mujer luchadora Y entonces reconozco Que no estoy predispuesta a verlo Ni hablar con él de nada Hay que dejar pasar el tiempo Y si un día nos vemos Y hablamos Y oye podemos llegar a ser vueltas Maruja Él ya dice que ya hemos hablado Y que no vais a volver Que no hemos hablado Que vuelve a mentir Cuando uno está enamorado como tú Proclamas Que has estado He estado En el fondo Lo que desea Es volver a estar Con la persona querida Y alejada Pero si esa persona Te ha hecho tantas putaditas Bueno y que El amor no está por encima de todo Si el amor está por encima de todo Desde luego Por eso No puedo decir que no lo quiero Porque el amor no se puede dejar De querer de un día para otro Pero no puede Las ganas de verlo A esa especie De despecho De ofensa Que tienes encima Hombre pues Hay una mezcla de todo Jesús Oye es que ha sido muy fuerte Es que ha sido muchas traiciones Hay que han sido muchas mentiras No me lo digas así Que voy a acabar creyendo Por favor Que son traiciones Son puñalas traperas Aunque tal vez La respuesta de Maruja Sea la misma Vamos a escuchar a Díaz Dice concretamente Que ya han conversado Veámoslo Ya hemos conversado ¿Sabes? Y yo he decidido De que esta relación No puede continuar Porque ella no Me ha demostrado Lo contrario ¿Vale? Y de verdad Que la seguiré Queriendo como persona Respetando Que para mí Ha sido lo mejor Que yo he tenido ¿Sabes? En todos los aspectos Todos Pero ha hecho cosas Que me ha ido decepcionando ¿Hay alguna posibilidad Para que volváis Ir de nuevo a estar A estar juntos? Por mi parte No sé que te diga Yo creo que no Es lo que dice Ya hemos conversado Por mi parte ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué él dice eso Y tú lo contrario? Que no hemos conversado Yo llamo conversar Sentarnos los dos solos Y hablar de esto De lo otro De lo otro De lo otro De lo otro ¿Cómo vamos a hablar En un minuto Si nos rodea la prensa Y me tiene que sacar Roberto? Si no hemos podido hablar de eso ¿Tendrías intención De arreglarlo? ¿O no? ¿Es conversar para qué? No, yo en estos momentos No puedo hablar de nada ¿Para qué es? En estos momentos no Porque él me quiere Él me quiere a mí Dar una explicación Él Y el lunes Declaron Otra vez Bueno Que ya una se cansa Vamos a ver Cualquiera que haya visto Esta entrevista Yo estoy cansada Con los cortes Que hemos incluido de Dino Se ve claramente Que él dice unas cosas Y usted dice otras Y que muy probablemente Harán como usted dice Lo que quieran Siempre que la exclusiva Sea bien pagada Insisto Oye, deja comer a los demás Que nada más que te quieren Llevar Me oye de la cuestión Yo cobro por mi trabajo Oye, los demás también trabajamos ¿Qué te crees? Segunda cosa Que solamente vas a cobrar tú Ya cerrando Todo el mundo tenemos que cobrar Insisto en que usted y yo No cobramos por las mismas cosas Se lo dije en otro programa Y se lo digo otra vez aquí Una pregunta que a mí sí me inquieta Porque usted siempre Acusa a los periodistas De enredar en esto Y de que además se vende todo Cuando en estos últimos meses Por no decir este último año Incluso más Usted ha sido una de las principales Propagadoras De la venta Ahora para acá Ahora él dice esto Ahora hacemos lo otro ¿Cree que con esta cosa Enlazando con lo de Mariña Lo de el romance Este tan exótico Y estrambótico La van a tener en cuenta Para su asignatura profesional Siempre pendiente Desde hace muchos años ¿Cuándo la vamos a ver Trabajar en algo serio? Pues eso es lo que estoy viendo Y lo voy a hacer muy pronto Ángela Antonio Porque lo más apasionante A lo que yo le debo todo Es a mi teatro Que yo soy mujer de teatro Y que Valencia lo sabe Lo estás demostrando esta noche además Y que lo sabe Valencia He tenido muchísimo éxito Muy gordos Si vosotros lo sabéis Pero tengo que encontrar Un papel adecuado En estos momentos A mí Y estoy leyendo Como una loca Y lo voy a debutar Y lo voy a debutar Ya lo sabréis A ver si cuando debuto Me hacéis el mismo caso Pero si siempre has dicho Que si me he peleado O tengo novio A ver si me hacéis el mismo caso A ver si me hacéis el mismo caso Cantar, bailar Y cantar, bailar Sufrirme en un teatro Lo último que hice fue lo de Madrid Madrid Que tú ibas mucho a verlo ¿Verdad? Mira Pues ojalá se volviera en 92 Maruja Mucho cariño por muchos lados Tengo unos amigos maravillosos Que me quieren Pero Maruja Una cosa es el cariño Y otra cosa es el amor ¿Y qué quiere que haga? Si no puedo hacer nada con este hombre Porque se ha cortado muy mal conmigo ¿Estás dispuesta a enamorarte de alguien otra vez? Se ha cortado muy mal conmigo ¿Eh? Maru ¿Qué quiere que haga? ¿Estás dispuesta a enamorarte nuevamente? No creo Pero mira De este agua no beberé No lo digo más No lo digo más Porque estaba cerradísima De verdad Era una borde Borde, 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 borde Hijo pin Y entra como una tonta Entonces ya digo Ya de este agua no beberé Ya me asusto Estoy asustada De verdad Bueno pues llegó el momento Maruja Gracias de Hacerte entrega De uno de nuestros legendarios óbolos Esos regalos que cambian la vida Lo me traigas al padre de Bapri De nuestros Invitados Creo que es Algo relacionado con tu historia sentimental Pero tal vez no tal El padre de Bambi Está feísimo Este no es Este es el de ahora El de antes Estaba mejor Este es el que yo no conozco No sé quién es Este es el próximo No se llama Dinio Se llama ¿Cómo quieren llamarlo? ¿Cómo se llama? Walter Por ejemplo Y se trata Es un novio cubano Pero que no te dará ningún problema El no No, no, no No tienes que darle ni siquiera de comer De carne y hueso Y que yo lo toque Y que yo lo parpe Bueno pues A mí de plástico no quiero nada Corazón Yo todo lo que llevo Si no lo quieres lo pondremos aquí Pues para llevártelo Tienes que comprar otro billete a Iberia ¿Qué? ¿Pero tienes que llevar en el avión? No, hija No, vas en coche Has dicho que te vuelves a Madrid en coche Pues te va a acompañar mucho de aquí a Madrid No, mi vida Tengo quien me acompañe a Madrid Es que además no habla a la prensa Ah, tienes que ir a la compañía Tengo quien me acompañe a usted Con él no vas a tener problema Ni mentira Es que no abre la boca No, que a mí las cosas de plástico no me gustan Ni cintas de vídeo A mí las cosas de plástico no me gustan Vete ya todo Bueno, pues Maruja Hasta aquí llegó la riada Que nos fuimos en Valencia Un aplauso para Maruja Díaz Que ha estado esta noche en tómbola Mi vida Venga Cuídate De esa mala gente que hay por ahí ¿Cómo le has tirado al suelo de esa manera? Maruja Al pobre Walter Hombre Maruja Maruja No le ha gustado Hasta muy pronto ¿Sí? Ponle la puerta de la... Mira, cuando llegue la puerta Maruja Cuando lleguen los fotógrafos a tu casa Que no nos tuviera Y no quieras hablar Sacas al tombolote ¿Y qué hable? ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y ya está? ¿Y qué hable? Que le ponga una alcachofa y que largue, ¿no? Maruja, ya que estás así Cántanos algo Venga 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 Mi ánimo no está para cantar Pero tú has dicho antes una cosa Has dicho antes una cosa Que... Dice Ya te advertimos Ya te dijimos Entonces... Sí, pero como usted no nos quiere No nos atiende Como no es el caso Por ejemplo, yo podría decir Me lo dijeron mil veces Más yo nunca quise poner atención Cuando llegaron los llantos Ya estábamos dentro De mi corazón Y ahí se queda la cosa Muy bien Bueno, Maruja, hasta la próxima Se acompaña el señor Castillejo Os quiero Realizador Serio, honrado y trabajador Y ahora Vamos lo que nos hace ya Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vas a volver Vas a volver Vas a volver Vas a volver Tendré que hablar maldito Y volver Y volver 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 Y volver Y volver Lo ha dicho Bueno, Maru ¡Ojito! ¡Ojito!